Recibimos, no dudes más. Te esperamos por el stand del shopping o por Avenida Santos Ortiz detrás de la terminal y por WhatsApp al 2664-56-2212 para que puedas irte manejando. Ahora, móvil en vivo. Música 46 minutos han pasado de las 8 en la República Argentina, como Riverito, 8. Bueno, Ceci, adelantos de quiénes se van a presentar este fin de semana. Y ya vamos con nota de Iván López, ha llegado el contador. Viene enojado de anoche. Ay, ay, ay. Con colpo viene enojado. No, está enojado conmigo, sí, de verdad. Hacemos un repaso rápidamente, pero antes digo, recuerden que este fin de semana hay festival en San Martín. ¿Sí? Ah, mirá. El festival del Cerro Blanco, donde, festival de Doma y Folclore. Sí. Allí va a estar también Destino San Javier, van a estar los herederos. Bueno, hay una gran variedad que enseguida vamos a ampliar toda la grilla, pero obviamente participación de artistas locales va a ser viernes, sábado y domingo. Qué rico. Festival de Doma y Folclore en San Martín. Así que le mandamos un abrazo grande a la gente allí en San Martín, Departamento de San Martín. Bueno, que se están preparando y van a tener un festival tremendo este fin de semana. Qué lindo. Se me había pasado, claro, porque me quedé con el de justo ahora aquí Villa Mercedes, pero el de San Martín. No, no todo es, claro. Gastronomía, un día este digo, ¿eh? Empanaditas fritas, qué rico. Claro, y las comidas típicas que vas a comer ahí, que vas a poder comer, no está tan lejos. Nos podemos llegar ahí cerquita de... Tratemos de no consumir tanto. No, no, no. Bueno, es cerquita de la toma también. Está enojado. Así que bueno, le mandamos un abrazo allí a los pagos de Enzo Miráviles. Sí. Yo iba a ir al súper hoy, no voy a ir ahora, con lo que me dijo el contador recién no voy a ir. Bueno, ok. Vamos a repasar rápido antes de presentarlo, Iván, que ya está en la calle, a ver. Seguimos, bueno, con Demorando, el 8M. Quiero invitar a todas las mujeres, porque es imperdible este stand-up de Andrea Ibáñez, que es una actriz de Mendoza, que ya se ha presentado varias veces aquí en San Luis. Lo va a hacer este fin de semana, lo hace esta noche, ahí en el Golden Palace, a las 23.40. Tentadas stand-up, solo para mujeres. Te digo que yo ya he estado, es espectacular. Tengo una peluca, eh. Es espectacular, eh, para no perdérselo. Van a, eh, aparte cuenta cosas, imaginate todas mujeres y Andrea contando realidades que pasan, ya sea en la intimidad, no, no. Contador dice que hay que gastar y invertir acá, solo mujeres. Está muy bien. Solo para mujeres, eh. Andrea Ibáñez, entonces, eh, que me tiro. Dos funciones. Una ya agotó, este, por eso te digo que en la que hay lugar, con un valor de mil doscientos pesos, este, para la segunda función, que a las 23.45, ahí sí hay lugar. ¿Qué otra invitación? Vamos rápido. Y bueno, eh, enseguida que se lo cuente él, eh, porque vamos a tener invitado a Ricardo Tapia, que ya está llegando a la radio, la voz de la Mississippi, una vez más aquí en San Luis, y va a estar charlando con nosotros, porque hay dos funciones, hoy viernes y mañana sábado también nos va a regalar su música, este gran maestro del rock. Hay un montón de propuestas, Nico. Está lindo, está lindo. ¿Usted a dónde se va? Este fin de semana me toca Calla Angosta, el día sábado, y creo que el de Juto de Aracoy, así que... Bueno, todavía hay entradas a la venta para la Calla Angosta en Line Pass. Line Pass. Dos mil pesos la entrada, Luciano Pereira va a estar mañana. Sí. Qué lindo. También va a estar Algarroba y hay otros artistas locales. Sí, a mí me toca con Agus Muñoz mañana, espero que me acompañe porque ella me dijo, yo quiero hacerle la entrevista sí o sí. Pero si Agostina se retiró de la noche. Pero, no sé, me dijo eso, que iba a estar presente. Se retiró de la noche. Pero eso es trabajo. Si se retira de la noche, se retiró de todos los, todos, todos, todo lo que sea en la noche. Si no es una retirada media. Porque si no es como Batman al final, sale de noche nomás. Soy Batman. Sí, sí, sí. Aparece en la noche nada más. Bueno, invitación para Vice Mercedes con Luciano Pereira. Entonces, todavía se pueden comprar las entradas. Esto es un adelanto y la continuidad después de la reprogramación, después del temporal en Mercedes, con respecto al Festival de la Calla Angosta. Sí, aparte, muy buena suerte para todos los emprendedores. En Rock en la Casa les fue muy bien. Tuvimos el honor de hablar con Patricia. La verdad que estaba muy contenta porque vendió todo. Es una de las emprendedores de las tantas que se había presentado. ¿Ahora se viene de casa en Costa Rock? Sí. Vos que también estuviste en el Rock en la Casa. Sí. No que los vecinos todos habían puesto, no sé, ventas de choripanes, de hamburguesas. Tenía de todo. Era impresionante. Era una cuadra completa de gastronomía. Sí. Podías ir de un food truck a otro. Pero aparte de los vecinos, los vecinos, vos cuando te ibas veías, pasabas por la... Y toda la cuadra, todos estaban afuera y todos vendiendo. Sí, sí. Fue impresionante. La situación se da de una manera muy particular y como están planteando ustedes, es esa posibilidad que tienen emprendedores, que tienen pymes, micropymes, ¿no? Bueno, esto es todo un círculo muy interesante, un círculo virtuoso como siempre dice el contador. Ahora, me dicen que se viene Callangosta Rock. Sí. Después del Rock en la Casa se viene Callangosta. Se viene otra edición. Y después dicen que viene el Cuarteto. Ah, mirá. Ahí para todos los brutos. El Cuarteto en la Casa, ¿puede ser? Cuarteto en la Casa. Lo pedía la gente. Y que, bueno, quieren que se reedite o que se haga una nueva edición del Trap en la Casa. Bueno, están pidiendo todo. Bueno, tuvimos... También me tocó Trap en la Casa, cuando hubo la edición del Trap en la Casa, muy bueno. Y yo creo que hay festivales que hay que dejar de como... No, es para los jóvenes, nada más. No, en realidad es para todo el mundo. Porque Trap en la Casa lo disfrutaron todos. Al final yo no, pero al final... Y fue todo el mundo. Bueno, ya vamos a Iván, que aguante ahí. Y se viene WOS a la Argentina. Viene WOS a la Argentina porque es un artista internacional. La Argentina, digo, va a ser en San Luis. Porque va a estar en la Feria Industrial. Hay gran expectativa para Abril. Ya lo tenemos ahí, Abril, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Ya casi estamos. Tenemos una nueva edición de la Feria Industrial que se vuelve a realizar en la provincia. Y va a estar María Becerra, van a estar otros artistas. Pero no solamente tenemos que hablar de esos artistas. No. Tenemos que hablar de lo que va a generar la Feria Industrial, ¿no? Sí. Mesa de negocio, ronda de negocio, las industrias que se pueden conocer. Se conocen los productos, se producen y se generan, por allí, intercambios de conocimiento. Bueno, todo esto da la posibilidad, la Feria Industrial, que se realiza en Abril en la provincia de San Luis. Sí, va a ser en Villa Mercedes primero. En Villa Mercedes primero y después, en el mes de noviembre, va a ser acá en la ciudad de San Luis. Sí, exactamente. Así que prepararse para eso, la invitación ya está hecha y, por supuesto, ya se ha generado una gran, gran expectativa, ¿no? Sí, todos esperando y, como decía Sergio, la materia prima con los emprendedores, las fábricas y toda la industria se va a encontrar ahí en la Feria Industrial. Y lo que estamos esperando también, que ahora sí, es lo que será el primero de abril. Gran discurso del gobernador, mensaje en la asamblea, obviamente la apertura de sesiones ordinarias, lo que va a ser el primero de abril. Vamos a estar con Radio La Finor, vamos a tener un lugar especial dentro de la Cámara Legislativa. Un lugar exclusivo de Radio La Finor. Vamos a tener nuestro living, nuestro set. ¿Ya lo tramitó? Como corresponde, ya está, Pablo Molina, ya todo tramitado. Qué lindo. Como todos los años, así que vamos a estar ahí, por lo cual, a prepararse. Y hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a hacer en el repaso el gobernador, con su palabra y su discurso de toda la gestión 2022. Sí. Y una gran expectativa en su anuncio, claro, en sus anuncios, en lo que viene y lo que queda para este 2022. Así que hay gran expectativa. Yo ahí pude acceder a conocer algunos puntos por dónde puede llegar a ir el discurso y el anuncio. Pero bueno, por ahora lo dejamos ahí en algún momento, se los cuento. Algo. Siempre con la intriga. Algo les voy a contar. Algo, ¿no? Me parece de a poquito, si no, de a poquito. Claro, es así. Porque siempre da anuncios, obviamente, entonces todos estamos esperando. Sí, no olvidate. Madre todo lo que anda. Sí, no, obvio. Nos vamos con Iván López, que está con más información en la calle. Más información a esta altura de la mañana en las calles de la ciudad de San Luis. Estamos en el Parque Industrial Norte, por calle 107, en la fábrica Guaylavera de la ciudad de San Luis. Esta fábrica que se ha sumado a lo que ha iniciado el gobierno provincial, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, en la firma de convenios, para que beneficiarios de inclusión se inserten en el mercado laboral. Estamos con Juliana Escalante. Bueno, una beneficiaria escalada. Juliana Escalada, bueno, nos va a comentar su historia. Ella también se ha incorporado, bueno, está sumando sus primeros pasos. Juliana, antes que nada, buen día. Hola, buen día. Bueno, contanos qué significa para vos, cómo llegaste aquí a esta empresa, dónde te desempeñabas anteriormente en inclusión social. Bueno, yo estaba en parcela, me enteré que estaban llamando desde Desarrollo Social para fábrica y esas cosas, y como no me llamaban, le pedí a mi coordinador si me podía anotar, o sea, tenerme en cuenta. Al otro día me llamaron, pasó mi dato, me llamaron para una entrevista acá. Para mí esta es una oportunidad inmensa, donde voy a dejar todo, obviamente, porque yo, fuera de lo que es el plan, cuidaba a adultos mayores, también geriátrico particular, siempre changareando. Entonces, para mí esta es una gran oportunidad para poder avanzar. Claro, en tu caso, tener familia, vas a poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, en lo laboral y también en lo económico. Sí, tal cual, porque yo ingresaba en la mañana al plan, salió a las 2 de la tarde, a las 3 ingresaba en tu trabajo, a las 11 de la noche, o sea, volvía muchas veces, a las 2 y media, una de las madrugadas. Sí, y una estabilidad económica que hace mucho la diferencia, ¿no? Sí. ¿Tenías familia? Te preguntaba cómo está compuesta tu familia. Sí, somos mi pareja y yo solito, los 2 trabajadores. Bueno, ¿y qué te parecen estas oportunidades que le da el gobierno para que beneficiarios de inclusión social se estén, bueno, insertando en el ámbito laboral? Algo muy, muy bueno, muy bueno, y algo muy positivo también, o sea, para muchos, digamos, que también teníamos que trabajar como muchas horas para poder llegar a fin de medio, o sea, fuera de lo que es el plan. Y actualmente, o sea, tener una estabilidad económica mejor y por menos horas, digamos, está bueno. Y actualmente, ¿cuántas son las horas que están cumpliendo aquí, el horario, y cuál es la tarea que realizas diariamente en esta fábrica Guaya Vero? Bueno, lo que realizamos, de mi parte, o sea, hago todo lo que son tapas para bolsillos, cierres, y estamos desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. ¿Y cómo te va sintiendo la empresa? Re bien, re cómoda, porque así va, me tocó un encargado que es muy bueno y me tiene mucha paciencia, porque yo nunca en mi vida había agarrado una máquina. Entonces, algo, una experiencia nueva, y me tocó un encargado muy bueno, por suerte. Juliana, muchísimas gracias, bueno, y esperemos que, bueno, que sigan los éxitos y que, bueno, puedan estar oficialmente en esta empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Juliana Escalada, esta beneficiaria de inclusión social, comentando su historia, esta oportunidad única que se le presenta a miles de beneficiarios, y ya son más de mil en toda la provincia que se están insertando en el mercado laboral, y nosotros vamos conociendo más historias, en este caso, de la empresa Guayabera, que ha incorporado a más de 20 beneficiarios para cumplir diferentes, bueno, tareas en cada uno de los puestos que necesita esta fábrica aquí en el Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Abrazo grande. Y ahí estábamos escuchando uno de los móviles más importantes, porque tiene que ver con esta inserción laboral que se está llevando a cabo. Más de 1.600 empleados ya están trabajando, y este es un plan del gobierno provincial para que tengan un trabajo digno y para que se inserten en el ámbito laboral, tanto sea en empresas, en comercios, y este es alguno de las personas que nos comentaban cómo habían llegado. Información importante, ya venimos con ustedes nuevamente.